Muy bien, así de esta manera regresamos a Asuntos Políticos, este segundo bloque ya está ubicado en nuestros estudios y le damos la bienvenida al Director de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Oliva, Fernando de María. Así que, Fernando, bienvenido aquí al piso del canal. Un gusto poder tener aquí. Gracias, gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder compartir esta noche con ustedes. Bueno, tenemos muchos temas, lo decíamos hace un instante nada más, tenemos varias cosas para hablar con respecto a la cultura, con respecto al desarrollo de la cultura. Decía yo en la introducción, en la editorial, qué difícil es hacer cultura en una época de crisis. Qué difícil, complicado. ¿Cómo están afrontando este tiempo desde la dirección de cultura, este tiempo difícil seguramente desde lo presupuestario, desde lo financiero, cómo lo están encargando? Bueno, la verdad que cuando el intendente nos llamó a todas las áreas para comentarnos que si bien el municipio no tenía problemas financieros, pero no quería tenerlos a futuro, entonces, bueno, había que recortar un montón de gastos extras, que por ahí antes a lo mejor no pedíamos autorización, teníamos la libertad por ahí de si era algo para la ciudad, digamos que lo manejábamos más o menos. Entonces, bueno, ahora, la verdad que en esta época se decidió, digamos, yo creo que un muy buen criterio, bueno, ver que sí, que no. Así que, bueno, estamos... Le planteé al equipo de trabajo que tenemos ahí en Cultura y le digo, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados por más que no tengamos presupuesto. Hay que optimizar las ideas y los recursos que tenemos para poder seguir generando cosas como lo venimos haciendo. Nos está dando muy buen resultado, estamos trabajando muchísimo, hemos formado un grupo muy lindo ahí en Cultura y, bueno, es la forma que encontramos para poder seguir haciendo cosas y achicar un poco los presupuestos, los costos que tenemos para cualquier tipo de evento, porque lo que hagas hace falta dinero, tenés que contratar un sonido. Yo creo que también nuestros proveedores han puesto su parte también y, bueno, han achicado un poco costos para que los podamos contratar y, bueno, yo creo que ha sido una cosa así para poder seguir trabajando en Cultura, si no es muy difícil. Sí, me imagino realmente complicado. Yo quería empezar con el primer tema, que tiene que ver con un proyecto que se anunció, se habló, se hasta se puso fecha, que tiene que ver con la Universidad Popular en Oliva. Hace pocas semanas atrás se firmó en Dalmacio Vélez Arfiel, también proyectos que se han firmado en el resto de la región, también. ¿Qué pasa con el proyecto de la Universidad Popular en Oliva? Bueno, como vas a decir, se han venido haciendo firmas de convenios, pero, bueno, no se ha llegado por ahí a la concreción de la Universidad Popular en muchos de los lugares. Nosotros tuvimos tres fechas que a las últimas no las anunciamos porque hasta no tener la concreción del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba y teníamos la fecha, se postergaba la inauguración. Volvimos a tener otra fecha, habíamos asistido con Javier Prena a un plenario que se hizo, fue el primer encuentro de universidades populares en la Universidad Nacional de Córdoba. Estuvimos con el rector de la universidad, el señor Yuri, el doctor Yuri. Sí, dice, vamos a estar en Oliva tal día y, bueno, previo a esta fecha, unos días antes, nos avisan que no podía viajar, que tenía problemas de agenda. Lo volvimos a postergar. Así que tuvimos como tres postergaciones, digamos, de inauguración. ¿Qué nos queda por ahí quizás pendiente? Si bien tenemos un pequeño bosquejo de las universidades populares, lo pensamos orientar con el tema de nuestros talleres culturales a esos talleres, ir llevándolos a que sean parte de la Universidad Popular. Pero bueno, está todavía eso por concretarse, no hemos podido inaugurar la sede Oliva todavía, pero más de un problema nuestro ya es un tema de la universidad que por ahí no dispone de las fechas para hacerlo, para hacer las inauguraciones, me refiero, porque los convenios, quizás por una cuestión política pasa siempre lo mismo. Bueno, pasó con la Municipalidad de Córdoba la firma de los convenios de cooperación cultural con los distintos municipios del interior. Se produjo James Cry. Exacto, bueno, nosotros nos tocó James Cry, pero se ha ido haciendo en distintos lugares de la provincia esta firma. Ahora, con la Municipalidad de Córdoba tuvimos la oportunidad de ser el primer municipio en concretar esa firma de convenios. La muestra que hicimos de Oliva en Córdoba, en Casa de Pervino, fue un hecho concreto, digamos, de esta firma de convenios. Porque por ahí pasa esto, por una cuestión política se firma, se firma, se firma, y después no se llevan a cabo estas acciones. Que es lo que nos está pasando un poquito con universidades populares. Pero está en carpeta, está para realizarlo, ni bien tengamos fecha con la universidad, se va a hacer la inauguración y vamos a comenzar. Yo creo que va a ser ya para el año que viene, ya estamos muy a finales casi de año. Yo creo que ya se va a encarar directamente el próximo año con más fuerza, digamos, con todo para que pueda comenzar. Para que la gente lo tenga en claro, esta firma de convenios que se tiene que realizar en Oliva, la inauguración y demás, ¿dónde funcionaría? ¿Y cuál sería más o menos básicamente lo que han conocido ustedes al tomar contacto con la gente de una universidad? ¿Cuál sería la estructura? Universidad Popular no te exige un lugar físico para desarrollar, para dar las clases, para que la gente entienda. Podemos utilizar el ex IPN 143 en la Avenida Olmos, que dispone de aulas, que no se pudo concretar el proyecto, digamos, por cuestiones presupuestarias, pero hemos tratado de organizar las dos primeras aulas y parte de la galería para ser utilizado como aulas taller, que de hecho se están utilizando. Podemos dar clases en una parroquia, en otra escuela, en casas particulares. La Universidad Nacional de Córdoba no te exige un lugar físico para generar la Universidad Popular. Eso es lo bueno también. Es importante el dato. Es muy importante eso también, porque nosotros en el auditorio podríamos dar tranquilamente clases de algún tipo de taller o algo relacionado a la Universidad Popular. No te exige un lugar físico, eso es lo bueno. Solamente los talleres municipales trasládalos, porque eso también lo vimos en la presentación de los talleres municipales en el mes de abril, cuando lo presentabas vos directamente. La idea de tratar de desarrollar desde la municipalización, pasar a la otra etapa, que era volverlos a darle una característica de oficio. Vos nombrabas la palabra oficio en ese momento. Exacto. Bueno, con eso hemos estado trabajando o tratando, bueno, de llevar a los profesores a que dejase o que no fuese solamente un taller para pasar el tiempo o algo terapéutico, sino que fuesen viendo la posibilidad que, de hecho, el taller de tallado y de tapicería está formando mujeres que ya tapizan sillones, banquetas, han generado sus microemprendimientos, con el tema del tallado es exactamente lo mismo, hacen espejos, corta retratos. Entonces, hacia eso, esa un poco fue la intención. Con el taller de costura lo mismo. Pero bueno, ¿qué pasa? El taller de costura, por ejemplo, necesitamos máquinas. La profesora tiene sus máquinas, pero nos faltarían más máquinas. Entonces, bueno, lo estamos llevando a cabo como en una escala muy pequeña todavía, pero la idea es ir llevándolos a esos talleres culturales a que sean un poco talleres de oficio. Esa fue la idea que tenemos, digamos, sobre lo que estamos trabajando. Y con respecto a la Universidad Popular, ¿es posible que la universidad haga algún aporte económico o eso no está dentro del convenio? No, no, no. Ese es otro de los temas también. Los capacitadores de los cursos de la Universidad Popular, su remuneración, digamos, tiene que venir del municipio. Entonces, se complica un poquito. Hay muy pocos cursos que da la Universidad Nacional de Córdoba como para ayudar al inicio de las universidades populares. Muy complicado. Pero es muy poco el apoyo, digamos, no hay mucha variedad de cursos por ahí o de capacitaciones para dar. Pero bueno, sobre eso también estamos, las tenemos ahí en vista. Lo que pasa es que por ahí no se adaptan a nuestra ciudad. La Universidad Popular, ¿qué necesita? Que el curso, digamos, que vos des, sirva. Acá no tendría sentido, por ejemplo, soldadura que sucedió en otros lugares. No me acuerdo cómo es de electro, no sé. Pero algo que no se podría implicar en la ciudad de Oliva. Por ahí a lo mejor aquí necesitaremos carpintería o soldadura u otros oficios que pueda la gente utilizarlos para trabajar en las empresas que tenemos en la ciudad. Podadores de vid, por ejemplo. Bueno, aquí no tenemos vides para podar. Entonces, vas eliminando de la lista el curso que va a decir, no, no, no va con esto. Exacto. Así que, bueno, es muy lindo el tema de universidades populares porque la verdad que es muy interesante. Pero bueno, hay que ir adaptándolo y llevándolo a la realidad que estamos viviendo. Ese es un poco también el tema. Claro. Me quedo allí porque había una circunstancia en la anterior gestión, antes de que vos llegaras, Fernando, la posibilidad de traer un convenio con una universidad. Bueno, sabemos que se desarrolló a través de la institución educativa, en este caso, lo que tiene que ver con carreras universitarias, un aula, una extensión aúlica en Oliva por parte de alguna universidad. Se habló en su momento de Blas Pascal, siglo XXI. Se habló de diferentes universidades con la posibilidad de que los olivenses puedan estudiar la universidad no viajando a Villa María, en todos los casos, obviamente, hablando en general. Ni acuerdo. Bueno, esto se trabajó, se habló. Recuerdo que en la gestión de César Beltramone también se hablaba. Incluso se anunciaba la posibilidad de firmar un convenio. No se logró avanzar. ¿Pudiste abordarlos? ¿Estaba dentro de la carpeta cuando recibiste la gestión? No, no. ¿No se trató? No, no, no. Bueno, sinceramente no conocía de esta gestión de César, que lo haya estado realizando. Es un tema que por ahí tenemos, la ciudad de Oncativo, con siglo XXI, que tiene su sede en Oncativo. Es muy difícil que te vayan a dar una sede, pero te digo, no fue un tema que hayamos abordado en mi gestión. La verdad que no. Bien, bien. Pensaba el presupuesto que tiene Cultura hoy en la municipalidad. Cabe que se arma un proyecto de presupuesto, lo desarrolla el Departamento Ejecutivo Municipal, analiza los números, los ingresos, egresos y demás. Además, ahora que, digo yo, se junta el director de Cultura con el intendente y dice, mira, yo para este año, Navidad Gaucha tanto, talleres culturales y deportivos tanto. ¿Hay ese diálogo o directamente hay una planilla que te dice, mira, esto es lo que hay? No, no, no. Mira, tengo la suerte de poder trabajar con total libertad en el municipio. Yo soy muy consciente de la situación económica que se está viviendo y soy muy cuidadoso con el tema del dinero. Como te digo, tengo la suerte de poder trabajar con total libertad. No hay un presupuesto estipulado, sino se va, si bien hay una previsión de parte del Ejecutivo Municipal para cada una de las áreas, no es que si tenés 10, se te terminan los 10, lo siento mucho. No, hablamos mucho cuando yo planteo algunos de los proyectos, de los eventos que vamos haciendo, siempre de forma racional, entonces no he tenido problemas hasta el día de hoy. Obviamente, Navidad Gaucha es un tema aparte porque yo creo que es el evento más grande quizás que tenga la ciudad junto a la fiesta de las colectividades. A mí me tocó, yo hace 11 meses que estoy en Cultura, entré el 1 de octubre, en diciembre tenía Navidad Gaucha, casi sin experiencia, más allá de la experiencia que podía tener por haber participado alguna vez en Navidad Gaucha, y fue difícil, digamos, ya con una estructura armada poder llegar a modificar o ver algunas cosas. El Navidad Gaucha costó el año pasado 729 mil pesos aproximadamente, fue el, digamos, el aporte a la cultura de la ciudad, podemos llamar lo que hizo el municipio. Yo no estaba contento con esa cifra, yo no quería... ¿Estabas contento con esa? No, 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 yo no quería, digamos, que hubiese tenido que salir tanto dinero para esta fiesta, entonces, en base a eso, me puse a trabajar para febrero, en fiesta de las colectividades, que fue una fiesta extraordinaria, con, yo creo que duplicamos la cantidad de gente de Navidad Gaucha, y se gastó un 10% de lo que gastamos en Navidad Gaucha. ¿Un 10%? Exactamente. Sí, un poco más de 70 mil pesos. Nosotros, te digo, son 80 mil pesos. 80 mil pesos se gastaron en... ¿Por qué te digo esto? Yo armé un, con los chicos de Agricultura, armamos un esquema de trabajo totalmente distinto, que nos falló el tema de la venta de sillas. Nosotros, si hubiésemos vendido 600 sillas más cada noche, y un puesto más que se dio de baja a último momento, la fiesta de las colectividades no tenía costo alguno para la ciudad. Es un poco lo que, por ahí, la gente... Debe ser históricos. Todos los eventos culturales requieren una erogación del Estado municipal. Bueno, yo por eso te digo, yo soy muy cuidadoso con el tema de dinero, tanto en mi vida privada, digamos, como ahora que estoy manejando dinero de la ciudad, digamos. Como no es mi dinero, entonces no me gusta gastarlo así, porque sí. Si la gente de Olivo hubiese colaborado, porque vamos a otros lados y pagamos entradas de 500, 600, mil pesos, y no vamos a comprar una silla de 50 pesos, nosotros habíamos hecho el cálculo de vender aproximadamente 1.500 sillas, 1.600 por noche. Tenía una plaza con casi 6.000 personas. Si bien la Plaza del Bicentenario tiene muchísimo mobiliario urbano y todo para que la gente pudiera sentarse y estar cómoda en la plaza, por ahí necesitamos de la colaboración de esos 50 pesos por silla. Te digo, fue ese simplemente... Son 600 sillas más por noche y la ciudad no hubiese tenido que poner un peso para pagar los costos de la fiesta de las colectividades. Así que hacia eso estoy trabajando para esta Navidad Gaucha, generar un esquema similar a fiestas de colectividades. Obviamente que va a costar porque es distinto, es otra cosa, pero bueno, vamos a tratar de llevarlo a eso por el bien de todos, digamos, y de la ciudad principalmente. Claro. Pensaba en esta cuestión del tema del presupuesto de la Navidad Gaucha. Siempre después que se realiza la Navidad Gaucha se presenta el balance. Se presenta el balance con los números, con las características de los diferentes gastos que se han tenido, ingresos y egresos. El año 2017, 2016 se presentó ese balance, por lo menos se hizo público, ese balance. 2017 no estaba, o por lo menos no estaba cargado en la página de la municipalidad. Hubo buena característica, se presentó más tarde. Nosotros, por lo menos nosotros del diario, digo nosotros, hablando del diario que yo estoy en cargo, preguntaba muchas veces con la gente de Hacienda, con la gente que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, para consultar de qué manera se había producido esta rendición de cuentas de la Navidad Gaucha. Este dato que nos das, por lo menos en mi caso, es nuevo, no conocía el detalle fino de cuánto había salido el gasto total de Navidad Gaucha 2017. No, eso se presentó en seguida, te digo, no recuerdo ahora decirte en qué mes, pero yo antes de las fiestas de las colectividades ya estaba el balance de Navidad Gaucha, que a raíz de eso, yo no había quedado conforme con él. Claro, perfecto. Era mi primera experiencia, organizando un poco todo, achicamos costos de manera increíble, porque se achicaron costos que había otros años y se optimizaron otros ingresos por puestos, por los puestos de feria, parques de diversiones y un montón de otras cosas, que bueno, a raíz de eso, quizás, si no hubiese sido más el costo de la fiesta. Y otro dato que tuvimos en este año, que no hubo otro gasto, digamos, que no tuvimos el año anterior, en 2016 sería, fue el tema de escenario y sonido. No había tenido costo porque había venido por el programa a festejar. Claro. Entonces, este año sí tuvimos casi 350 mil pesos de escenario, sonido. Entonces, casi la mitad de lo que tuvo que poner el erario municipal fue solamente para escenario. Vaya, bueno, todo lo que tiene que ver con el escenario, las luces y demás, todo lo que tiene que ver con eso. Es por eso que desde ya hace un mes y algo, estuve haciendo el ingreso de nuestro festival al programa a festejar. Fue aprobada la carpeta que presentamos. Pero bueno, hay que ver con todos los movimientos que ha habido en el Ministerio de Cultura, pasado a secretarías y todo. Bueno, entonces, no sé en qué habrá quedado todo esto, pero bueno, estamos... ¿El presupuesto tiene que tener un presupuesto exacto cuando se presenta ante la Secretaría de Cultura de la Nación? No, 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 no. Digamos, lo que hicimos fue venderles el festival. Lo que les interesa, por lo menos lo que te piden para que presentes, digamos, qué tipo de festival es, si sirve culturalmente, si sirve como promoción de la zona, de la ciudad, si hay movimientos de turistas, un montón de cosas, digamos, que fuimos armando en todos estos meses para poder presentarnos. Nos enviaron el mail diciendo que habíamos ido, que nuestra carpeta había sido aprobada. Pero bueno, ahora queda esperar. El intendente va a viajar a Buenos Aires y, bueno, tiene que ver algunos contactos para ver si vamos a poder tener algo, algún artista o algún escenario, sonido o algo sin costo para la ciudad. Sí, sigo pensando en la megaucha porque estamos en este tema. Es la fiesta cultural más importante de la ciudad, claramente. ¿Qué difícil debe ser armar la grilla de los artistas hoy con las importantes subas que tienen que tener con los cachés? Incluso hoy artista me he puesto a fijar, a revisar todo esto. Hay algunos que dicen sin cotizar. Y me ha llamado mucho la atención. Claro, bueno, estuvimos recibiendo presupuestos. La verdad que de cifras imposibles de tener en cuenta siquiera, porque hablamos de 2 millones y medio de pesos, 1 millón 800. ¿2 millones? Exacto. Y hay demás. Abel Pinto, por ejemplo, tiene un cassette superior a cerca de unos 3 millones de pesos. Entonces, no podemos embarcarnos en eso porque no, no, sería imposible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar un muy lindo festival como hicimos el año pasado con artistas de una línea media, quizás no los artistas top, porque no, ¿qué pasa? No cobramos entrada en Navidad Gaucha. Eso es otro de los temas. Ha sido en el pasado una discusión histórica esa, ¿no? Yo creo que no hay que... Si quieres mejor festival, pero no quieres pagar la entrada. Bueno, desde el otro lado ha sido una discusión siempre. Bueno, es lo que te digo yo de la silla. La gente de la ciudad por ahí, quizás 50 pesos a vos no te van a significar tanto. Y en el conjunto suma y ayuda, digamos, a poder mejorar el festival y todo eso. Eso es lo que quizás la gente tenga que tomar un poquito... No sé si tengo muy conciencia de la palabra, pero bueno, es decir, pensar un poquito en el festival. Quiero mi festival, todo, la forma que tengo apoyo. O sea, no voy a comprar una entrada de 500 o 1000 pesos, como pagamos en el festival de Villa María o en la fiesta de las colectividades de Altagracia, que pagamos dos entradas quizás para ver un espectáculo. Entonces colaborar con la silla y yo creo que de esa forma va a ser la forma que vamos a poder tener un muy lindo festival y para salir sin cobrar entradas. Claro, pienso también en algo muy importante que lo has resaltado también en 2017, que tiene el trabajo de los feriantes, el trabajo de las personas que trabajan dentro de los puestos, que se desarrollan, es un importante también ingreso a través del trabajo de las instituciones. Bueno, eso es lo que pasó con colectividades. Las instituciones que tomaron los puestos de comida, la verdad que han tenido, obviamente pagaron un canon, digamos, como para poder trabajar el puesto, que son los ingresos que utilizamos para pagar el espectáculo. Ese esquema queremos trabajar con Navidad Gaucha porque les sirve a las instituciones para generar su dinero. Ya nos han hablado muchas instituciones que quieren participar con ese sistema en Navidad Gaucha, así que bueno, con la comisión, que tenemos una comisión de gente muy trabajadora, pero que está quizás un poco cansada de todo el trabajo que ha tenido que hacer, son pocos esta comisión. Con ellos también estuvimos hablando de ver cómo le damos forma a este nuevo sistema para poder generar ingresos y tener un festival, digamos, que no le signifique un gasto en estas épocas al municipio. Claro, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, la Semana de la Cultura ya. Así es. Ya podemos decir, veo que se va cerrando el año y se van acumulando eventos culturales, seguramente usted lo sabe mejor que nadie, pero esto está sucediendo ahora. Semana de la Cultura, recordame, nosotros resaltamos en el diario, porque así como contamos la mala, también tenemos que contar la buena, que decíamos que se había duplicado el aporte en el año 2017 en comparación al 2016 hacia la Semana de la Cultura por parte del municipio. Sí, nosotros lo resaltamos. Sabemos que la municipalidad colabora no solamente en el desarrollo logístico de la Semana de la Cultura, sino también en el aporte económico, el municipio trata de, dentro de las posibilidades, de colaborar con todas las escuelas principalmente, digamos que son las que organizan ferias del libro, fiestas de los estudiantes, tenemos ahora las 72 horas de arte del IPEM 72, este próximo miércoles que es la inauguración, también una muestra artística y cultural hacia la ciudad, salir del interior de la escuela, hay una nueva dirección en la escuela que quiere hacer muchas cosas, bueno, entonces, a todos estos eventos el municipio los ayude económicamente más allá de la logística. La Semana de la Cultura, digamos, es un evento que quizás abarca a todas las escuelas porque le da participación a todas las escuelas y viene siendo, digamos, un motor año tras año traccionando gente de otros lugares, así que, bueno, el municipio tiene la mirada puesta culturalmente, digamos, en esta fiesta y tratando de apoyarla. Y, obviamente, estamos ayudándolos porque el presupuesto de este año va a ser exactamente igual, no va a tener incremento al del año pasado para poder ayudarlos, no hay incremento ahí. Entonces, bueno, estamos tratando de buscar por intermedio de la Municipalidad de Córdoba, que tenemos muy buena relación con cultura de la Municipalidad de Córdoba, tratando de ver algunos espectáculos con amigos de teatro y todo esto, entonces estamos dándole también un poquito ahí la mano. ¿También hay gestiones con la provincia para tratar de lograr algún tipo de aporte, por lo menos de la Agencia de Córdoba Cultura, teniendo en cuenta los armes de la Semana de Cultura, sino también lo que tiene que ver con Navigadocha también? No tenemos mucha llegada, lamentablemente, a Córdoba Cultura. Tenía, ya me avisaron día y hora de reunión con la directora de la agencia, la presidenta de la Agencia de Córdoba Cultura, Nora Vedano, me dice, mañana te confirmamos día y hora de la reunión. ¿Te quedaste esperando? Y me quedaba esperándose ahí, llamando, no me atendieron el teléfono, cambié de número, me atendieron, me atendieron, me pensaba, uy, qué raro, qué ha pasado esto. ¿Será una reprimenda política con todo el tema? ¿Han cancelado el plan Vivienda Semilla para Bolívar? ¿Será también que se trasladara a la cultura también? Quizás venga por otro lado, porque han intentado, quizás de otros ámbitos, traer espectáculos o tratar de traer a la Agencia de Córdoba Cultura por otro lado. Siendo que seríamos, digamos, el medio para hacerlo. ¿Vos ves una lectura más política que más que...? Sí, sí, obviamente, pero yo les dije que era muy insistente, no sea ningún problema, ya voy a volver a insistir, nada más que estábamos con otras cosas, pero yo quiero que la señora Nora Vedano me permita contarle todo lo que estamos haciendo en la ciudad de Oliva, todo lo que pensamos hacer, lo que tenemos pensado hacer, y las cosas que podemos trabajar en conjunto. Así que creo que ya me va a recibir. Sí, 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 me va a recibir seguramente. Fernando de Marín, muchas gracias por estar aquí en el episodio. No, por favor. Muchas gracias a vos. Nos vamos a buscar la pausa, quédese con nosotros, ya regresamos en este asunto político, en esta edición número 16 de este ciclo 2018.